Música Muy buenas, Aarón Jiménez quien les habla y le da la bienvenida a el canal de tu equipo donde puedes ver todo lo que le interesa de tu equipo y también de toda la primera y la segunda división española venimos a hablaros del Valladolid y venimos a hablaros de luces y sombras ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablaros de una cosa buena no, una cosa con arcoiris, luz, alegría y otra cosa pues un poco más lúgubre, tormentosa, oscura no todo puede ser bueno, ¿verdad? Tampoco todo puede ser malo empezamos con lo bueno, empezamos con el resultado de ayer que es lo que nos llevamos bueno ayer jugó el Valladolid, jugó en Palencia, jugó contra el Sporting de Gijón y ganó dos goles a cero goles de Enesunal y goles de Waldo en una carrera y jugada individual que se metió el extremeño del libro genial bueno pues Unal y Waldo hicieron los dos goles del 2 a 0 de este partido en un partido pues bueno, en el que jugadores poco frecuentes jugadores del filial, del Promesas a ver, poco frecuentes por ejemplo si estaba Unal y si estaba Waldo o sea, teóricamente tampoco sabemos qué es lo que Sergio va a tener como frecuente o no ¿vale? pero exceptuando estos dos jugadores que quizás sean más o frecuentes o titulares o semi titulares los demás pues bueno, menos titulares, menos frecuentes incluso filiares, ¿no? jugadores del filial bueno el partido fue un partido sin pena ni gloria un partido un poco aburrido en el que simplemente el equipo de primera pues certificó que era el equipo de primera frente al equipo de segunda poco más exceptuando los dos goles varias tanganas sí es verdad que el equipo estuvo mejor físicamente sí pero bueno que tampoco fue una cosa extraordinaria ni un partido súper bueno ni un partido en el que podía haber caído más goles ni un partido en el que se le pueda ni recriminar nada ni bueno ni casi aplaudir nada realmente un partido que se jugó sin más la verdad es que el Valladolid cuando hace buen juego hace buen juego de verdad y el Sporting es un equipo pues a tener en cuenta y un equipo potente de la segunda división y quizás pues se podía haber esperado algo más en ese partido pero bueno al margen de eso eso es lo bonito lo bueno el resultado 2 a 0 siempre es bueno ganar y ahora nos vamos a lo oscuro a lo triste a lo malo para la mala noticia para el conjunto bucelano Calero ya es periquito Calero ya si no está camino de la ciudad condal es que está allí ya se despidió hace un par de días de sus compañeros aquí en el Pucela es compañeros ya y Calero ha formado a ser parte de la zaga periquita de Real Club Deportivo Español pues por unos 8 millones es el el fichaje el segundo fichaje más caro de de la el traspaso el segundo traspaso más caro del conjunto bucelano el primero fue Benjamín por 12 millones cuando se fue al Betis y y bueno este con 8 millones pues es el el segundo la verdad es que apena apena mucho la porque claro es una posición es un jugador que se va a notar mucho bueno está Javi Sánchez Fede Barba que puede ser lateral puede ser central la verdad es que esa posición supuestamente no preocupa pero si el jugador el nivel del jugador pues si si preocupa también hay unas variables son 8 millones más variables se podrían quedar no sé si entre 9 millones y medio 10 vale bueno más o menos las variables están en en temas de objetivos como por ejemplo partido jugado se habló de temas de partido jugado incluso de que si el Real Club Deportivo Español lo vende en un futuro también se llevará un porcentaje el Real Valladolid e incluso que el jugador sea internacional es decir que vaya con la selección absoluta luego pues nada es lo lo que más o menos ha comentado ha firmado se me olvidó decirlo ha firmado para 5 años vale contratos de 5 años y bueno poco más este es el resumen 2 a 0 contra el Sporting de Gijón y Calero ya es oficial es del Real Club Deportivo Español mañana juega el Valladolid otra vez juega contra el Breccia en Italia y aquí en el canal de su equipo se lo contaremos para saberlo de buena mano al instante darle a la campanita y entonces le saldrá esa notificación en cuanto subamos un vídeo y por supuesto suscríbase darle a like todo 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 y el canal de tu equipo le tendrá informado a última hora y al mejor nivel un abrazo a todos ¡Gracias por ver el video!